Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta del país porque es el tiempo de las mujeres, porque las mujeres que sé queremos ser las protagonistas de la historia. Las mujeres no somos de nadie y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Somos sumar una fuerza feminista. No soy de nadie. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. Vamos a estar a la altura. Dialogar, dialogar y dialogar. El que no piensa como nosotras. Dialoguemos más con esas personas para llegar a puntos de encuentro. Sumar quiere hacer política de la grande, la que cambia la vida de la gente. Eres ilusión. Eres pura emoción. Presente. Y, por supuesto, futuro. Futuro que pasa por la próxima presidenta del gobierno de este país. Que llevamos 45 años de democracia y vas a ser tú, Yolanda. Quiero decirles que hay que cuidar la democracia, porque la democracia, como un delicado cristal, puede quebrarse en mil pedazos. Se respira generosidad, se respira compromiso, se respira futuro. Y, básicamente, desde Más Madrid nosotros hemos venido, cómo no, a apoyar lo que es la mayor ilusión ahora mismo del espectro progresista a nivel nacional. Creo que hoy la mayoría estamos aquí y quienes hoy no estén aquí seguro que estarán la próxima vez. Desde luego el espacio está abierto. Invita a todo el mundo a hacerse lo suyo. Todas somos necesarias y la gente nos pide eso. Nos pide que estemos juntas. Y hoy es un día para estar juntas. ¡Gracias!